¡CREO! 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 Creo que ese no era el TAY, pero bueno, no importa. No era ese el TAY, pero no importa. Vamos a ver... Vamos a ver la segunda parte de esto, donde la torre se mete en el escándalo puntualmente contra Tamara Petinato y el mismísimo expresidente de la nación, Alberto Fernández. Hace una editorial tremenda en su programa, repetimos, ahí en El Observador, donde empieza tranquila, pero después se va calentando un poquito y termina hablando de esta manera. Les cargo entonces el día después de la filtración de la primera parte de ese video, donde Tamara Petinato está con un whisky ahí sentada en el despacho presidencial y hoy se vio una segunda parte, donde ahí le escribe una especie de carta y le dice que es el amor de mi vida, yo te amo, vos. Hubo una segunda parte y mañana una tercera y el domingo una cuarta y el lunes una quinta y así se viene. Se viene el video del ascensor. Hay muchas cosas que se están diciendo que van a aparecer. Vamos a ver si aparecen o si no aparecen. La editorial de La Torre contra Alberto y Tamara Petinato. En 2021, mientras estábamos, ¿cómo se llamaba? Dispo, lo después de la... Sí, Aspo y el Dispo. El Aspo y el Dispo, que fue posterior al encierro total, ella iba a ponerse en pedo, el país en llamas. La gente se fundió. Negocios familiares, empresas familiares que nunca salieron a flote, se fundieron. La gente se moría y vos no los podías despedir. No hubo velatorios. Hay gente que no le dio el último beso o abrazo a un ser querido, a un hijo, a una madre. Una chica se murió tirada en una guardia o un hospital. Hay gente que no llegó a ser atendida. Y este hijo de puta chupaba cerveza con Tamara Petinato. Y la voy a seguir nombrando porque ella es otra hija de puta. Porque sos cómplice. Porque si vos sabés que está mal, no lo tenés que hacer. Y no hablo de coger, porque cada uno con su concha o con su pito haga lo que se le cante el orto. Pero no en el despacho presidencial. Pues este tipo nos enloqueció, nos hundió, nos llevó a lo peor que se puede llevar a un país. Y mirá lo que era. Un hijo de puta perverso y además un inútil. Porque hay que ser muy pelotudo para ser el presidente de los argentinos y filmarte con minas y dejarlo en el teléfono. Y después, como contó Sandra Bori, darle el teléfono al pibe y a tu mujer para que miren YouTube Kids. Es un infradotado. Pues ya no sé qué decir. Sí, sí. Es increíble. Es una impunidad notable, también podemos leer. Exactamente. Y ahora también estamos todos esperando que hable Florencia Peña. Florencia Peña entró y dijo que a pedir por los actores y actrices, yo no le creo. Perdonen, no le creo. También entraba Úrsula Vargas. También entró Mengolini. Quiero que todas cuenten y que todas hablen. Y ayer es cuando salió el videíto de esta hija de puta que lo están pasando ahora en A la Tarde con la cerveza que me dan ganas de matarla y me genera violencia. Cuando salió el videíto este, ella estaba en sus camarines, en Bendita, por salir al aire, como estábamos todos por salir al aire. Pidió no salir al aire. Salió en el baúl y se escapó como una rata. Tamara, da la cara, da la cara. Lo mejor que hay en estos casos es decir, sí, no, me equivoqué, da la cara. Porque cuando vos te escapás en un baúl como una rata, nos estás dando la razón que sos una hija de puta cínica y tan culpable como él. Anoche tenía un programa, estas que se creen polentas, viste, que son revivas, porque estas son cool, fuman porro, chupan, cogen presidentes, hacen stand-up, tienen streaming. Ella y el hermano diciendo, ay, yo le tengo miedo a la AM. Yo le tengo miedo a Janina de la Torre, que es brava que Janina de la Torre, pero no me cojo al presidente. No soy puta. No chupo cerveza en el despacho con Alberto. No tengo un hermano pirómano y asesino. No tengo un padre acosador. A mí me da miedo más la familia Petinato que ser panelista del AM y decir lo que pienso. No cometo ilícitos. Alguna multa de tránsito tendré. No sé, alguna vez pagué tarde el IVA y pagué un interés, viste. Soporto todo. Por eso, cuando estos cool, estos pseudo-cool, que al final están más oscuros que nadie, ay, qué miedo. Yo no puedo violar. Qué grasas que son. No, seré grasa. Pero no soy ni puta, ni chorra. Bueno, 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 bueno. Es así. Porque, viste, hay pocos hoy en día que resisten al chivo. Vamos a ver cuando la torre, en el 17 de febrero del 2023, confiesa que metió a famosos escondidos a su casa en plena cuarentena. Vamos a ver el momento donde la torre comenta y confiesa que escondió a tres famosos en el baúl de su camioneta para ingresarlos a su casa cuando estaban prohibidas las reuniones en la etapa más conflictiva de la pandemia del 2020. Vamos a escuchar ese momento porque recién lo que hizo Janina es decir cómo te vas a esconder en un baúl. Da la cara sin vergüenza. Bueno, justamente ya que hablamos de baúl, uno busca la torre y baúl. Bueno, lo confesó ella, no es que nadie se filtró en la casa, nada. Lo dijo ella. Yo metí a tres famosos para ir a fiestas clandestinas en mi casa que las hacía mi hija y metí a famosos en el baúl para poder pasar. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando de famosos en un baúl? Porque entraban por el ingreso del country, cariño. Porque esto es country, no, esto no es... Entonces en la entrada, cuando pedían el ingreso y la salida de cada uno de los habitantes de ese lugar, claro, no podía pasar otra persona que no viviera en ese barrio privado. Entonces para que puedan pasar a la casa en el barrio privado, tenían que pasar ocultados en el baúl. Sí, esto lo confesó ella misma en LAM en American en 2023. ¿Lo podemos poner? Para que vean que... Viste que bueno, a ver. Paro, paro. Tienes bastante bien. Miñado, ¿los ves a comer un asado en casa? Digo toda la verdad y que me manden multas, me cancelen. Y ya hasta alturas. En cuarentena. Los metí en el baúl de la camioneta. Sí. Los tapé de campera. Sí, a vos. Y al de seguridad que te querían revisar el baúl, le dije, guay con acercarse al auto. A mí no me revisa nadie y los metí. Asado. Tapamos todas las ventanas, porque encima era la época de los vivos, ¿me entendés? Sí. Si los vecinos los veían y hablábamos bajos. El quichocazo, hicimos un asadito, nos bajamos a la renta. Sí. Sí. Vos nunca cometís un asado. ¿Landestina? Sí, sí, con esos lentes. Paro, paro. Tienes bastante bien. Miñado, ¿los ves a comer un asado en casa? Digo toda la verdad y que me manden multas, me cancelen. Y ya hasta alturas. En cuarentena. Los metí en el baúl de la camioneta. Sí. Los tapé de campera. Sí. Y al de seguridad que te querían revisar el baúl, le dije, guay con acercarse al auto. A mí no me revisa nadie y los metí. Asado. Tapamos todas las ventanas, porque encima era la época de los vivos, ¿me entendés? Si los vecinos los veían y hablábamos bajos, aquí y yo acá, decimos un asadito, nos vamos a morir. ¿Cometiste un delito? Sí. Sí. ¿Vos nunca cometiste un delito? ¿Landestina? Sí, sí, con esos lentes. Un delito que estuvo confesando a la vida. Una contravención. Una contravención. Pero mirá lo que le pasó a la esposa del presidente y al presidente y a todos los Están libres, silesos, hacían fiestas en la casa de costo. Pero vos... Yo iba a invitar a Maratea a mi casa a comer. Por Dios. Bueno, vinieron los tres. La amiga de Fabiola. Sí. Delincuente. Ahora está robando en el visto. ¿Viste, viste? Que nadie recita archivo. Yo podía creer que me... Tapado de campera. Dios mío, para hacerlos vivos. Bueno, en ese momento, ellos dos, estamos hablando de La Torre y de este chico, Lizardo Ponce, hacían, bueno, entiendo que un éxito en las transmisiones en vivo durante la cuarentena, que después eso se transformó en un show en vivo que fue una vergüenza nacional. Fue una vergüenza nacional. Pero bueno, las cosas, las cosas de la vida. Ya que estamos hablando de La Torre...